Hola amigos, estamos aquí en el evento de Fortnite 2020, diciembre 1, si no? Nosotros somos Javi, David, Seal y yo Mario, yo no soy Mario, yo no soy Javi, yo no soy Seal Pero estamos jugando Fortnite, otra vez en el canal, que divertido, porque vamos a ver como llega Galactus a hacernos el delicioso Estamos jugando Fortnite en la versión de Nintendo Switch y también van a estar viendo tomas épicas Desde lo que pudimos ver en el Playstation en manos de nuestro experto en Fortnite, Bath Acabamos de chocar las manos con Tony Stark, un segundo cero Uff Danger, danger Y ahorita nos glitcheamos y nos saca el internet, F en el chat No, nada, nada, todavía nada, estoy mamando Alan entra a jugar Hyrule Warriors, hola Alan Alan, no manches, tienes que estar jugando ahorita Fortnite Viendo el evento del siglo Donde no pasa nada Oigan Dijeron que el fin del mundo iba a ser ya Espérenlo, espérenlo Espérenlo, espérenlo Espérenlo Espérenlo, espérenlo La vida sigue Ya, se levantó Galacto Aquí chocando la mano con el buen Tony Stark Que me ha estado aventando besitos en lo que esperábamos el evento Verga, es más grande que mi vergüenza Solemnes Agáchate Mystic Vean nomás ese pedazo de De fulano Yo digo que son como Como si en Travis Scott No No mames No mames Está gigante Mira, y ahí en esa En esa toma se le alcanza a ver el paquete Cámara Galactus No te enojes Estamos chupando tranquilos Y ahorita Pum Abre la boca y saca Pisos pisados Aprovecho, aprovecho Erupto, viste Cuidado Tengo hambre No Yo también ¿Qué fue ese rayo? ¿Qué fue ese rayo? Cámara Galaxias Uf, uf Manota Y ahorita Y ahorita un cachetadón Se chingó El helicardier No 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 Sí, porfis Porfis Uf Cámara, cámara F, F en el chat ¿Y cómo verga se mueve esto? No No Me quiere tocar las pompitas Galactus Cuando te dan una mochila Y no la sabes mover No se mueve, ¿verdad? Uf Deja de picarme la mano Ok Sí No Digo no No Galactus Nos chupó la verdura Ay, güey Guau Estoy viendo desde atrás Te pasaste pa' delante, ¿no? Aquí si ven que parece Que estoy hablando solo Estoy hablando con Bath ¿El punto cerdo? A ver ¿Qué, qué, qué? Ay, ca' Uy, papalord Ok, ok A los drones hay que chingárselos ¿Qué clase de Star Fox es esto? Ok, ok Ocas locas Ocas locas Rico Rico, rico Cámara No Manotazo Alberta Alberta Canadá Alberta Canadá A ver Ya nos está metiendo En su pechito Entremos al pechito Al pechito Mic, mic ¿Quién? No Abrázame, Thor Ok Ok Uf, esto está bien Star Wars Yeah ACDC Madfuckers No Creo que es Safe in New York City Oh Oh Vale, vale, vale Uf, Wolverdo ¿La bola? No, wey Easter egg Easter egg Easter egg en el planeta En Saturno It's true Vamos a meternos a la boquita De este carnal Y ya le dieron agruras Galactos Tienes voz de actor De doblaje barato No Uf, no tiene pies De nalgas Digo, de nada Y todo Se oscureció Bueno ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Te sale conectando? Sí Uf Un gran miedo Salió nuestro rubio amigo Principal de Fortnite ¿Sí, no? Sí Sí, no Rubio Rubio Y sale así como en sombras Lo del devorador de mundo Dos mil años más tarde Ahí va Continuará Con la temporada 5 Fortnite Temporada 5 Comienza en 737.10 Fuck you Y bueno Este fue un capítulo Ráfaga de Xenomenoide Y nos vemos en uno Luego Donde tal vez Galactus regrese En Tanguita ¿Por qué? No bending Ú 救 ¿Por qué? Tu Me Dec Y ¿Por qué? Accept illeg bills miracles mashed useless